Catástrofe en Danzania tras la explosión en cadena de 23 depósitos de municiones en una base militar a las afueras de Dar es Alhama. La cifra de 20 muertos podría aumentar rápidamente. Hay casi 150 heridos, algunos muy graves, incluidos numerosos niños. Miles de personas han sido evacuadas de sus casas y trasladadas al Estadio Nacional. En plena noche, uno tras otro, hasta 23 depósitos de municiones saltaron por los aires en el principal almacén de armamento del ejército tanzano. El fuego también devoró al menos dos edificios de viviendas y un instituto. Las detonaciones lanzaron como proyectiles, cascotes y metralla muchos kilómetros de distancia de la base, situada cerca del aeropuerto internacional, cerrado por motivos de seguridad.